La Fiscalía de Morelos inició una carpeta de investigación por una agresión física en contra de la actriz Mónica Dossetti, cometida por su propio hermano, identificado como José. El fiscal Uriel Carmona refirió que él mismo fue al domicilio de la actriz, acompañado de un equipo de investigación en donde se entrevistó con la mamá y con los hermanos. El hermano de Mónica Dossetti confesó que el consumo de una sustancia lo alteró. Por mientras, los médicos y peritos están evaluando a la actriz para determinar si hay algún tipo de maltrato adicional. No denunció ningún familiar, nosotros iniciamos la investigación a partir de la información gráfica que circuló en redes sociales. Los médicos de la Fiscalía, el psicólogo y el médico elegista la van a ver en estos días, entonces vamos a tener un resultado en esta misma semana, vamos a definir si es necesario darle un abrigo, albergue. Sin embargo, la mamá, la hermana y ella misma manifestaron estar a gusto.